Con la inmediatez que ofrece el Internet, la mayoría de los niños dejó de hacer uso de las monografías para realizar sus trabajos y tareas escolares. Sin embargo, un alumno de primaria recurrió a ellas para hacer la biografía de Porfirio Díaz de una manera tan creativa, que hasta se hizo viral. El alumno no solo tomó la información que viene al reverso de las monografías, y la escribió en su cuaderno o en una hoja de papel bon, como se hacía hace algunos años, sino que le creó un perfil de Facebook al expresidente de México. En las imágenes difundidas por el portal Takito Friki, se aprecia como el menor detalló toda la información personal del exmandatario, su lugar de nacimiento, los cargos en los que se desempeñó antes de ocupar la presidencia y hasta su situación sentimental. Vicente Ramos, su hermano Félix Díaz, el general Carlos Pacheco, entre otros, aparecen en la lista de amigos de Porfirio Díaz. La ingeniosa tarea del alumno se llevó los aplausos de los cibernautas, quienes agregaron en los comentarios varios asuntos en los que pudo haber pensado el presidente para compartir en su perfil de Facebook. Te puede interesar, la maestra Elizabeth camina dos horas a través de la selva para dar clases fingen ser padres de familia, y roban 17 celulares en Escuela de Coyoacán. Telefórmula en vivo alumno biografía Facebook perfil Porfirio Díaz Primaria. Telefórmula en vivo. 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 Gracias.